de escenario político, porque hay políticos de la oposición que de alguna manera están en este escenario a título de defender los derechos humanos ejerciendo actos de violencia, hostigamiento, amedrentamiento, en fin, en las últimas horas las autoridades del gobierno intentaron llevar atención médica para Amparo Carvajal porque es una persona adulta o mayor de más de 80 años de edad. En medio de un escenario en el que además surge un otro tema, el ambiente donde funciona la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia genera importantes ingresos económicos mensuales. Claro, fiscalización es la palabra que surge en torno a este que es un conflicto en ascenso. Esta infraestructura estaría designada para el funcionamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Sin embargo, ¿cómo fue utilizada mientras Amparo Carvajal la administraba? La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha sido utilizada como una trinchera de los partidos políticos de oposición. Esto sobre todo durante el golpe de Estado de 2019. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, especialmente en ese tiempo, jugó un rol político, no un rol social. De hecho, se articulaban varias de las protestas y varias de las movilizaciones que tenían que ver justamente con enfrentamiento entre los bolivianos. Se ven perjudicados porque no van a poder volver a utilizar nuestra institución con fines metamente políticos, con fines metamente desestabilizadores del proceso democrático del país. Entonces, ¿qué pasó cuando Edgar Salazar gana las últimas elecciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia? Nosotros hemos llevado adelante un congreso el 17 de diciembre del 2021, con estatutos orgánicos y reglamentos internos aprobados por la propia señora Carvajal el 16 de noviembre del 2014. ¿Y qué pasa con la infraestructura? En estos días nos van a entregar precisamente esos dos documentos totalmente saneados. Pero no solo significa un bastión político, sino también económico, tomando en cuenta los ingresos económicos para Carvajal por los alquileres de las tiendas que se tienen en la parte inferior. Lo que nosotros conocemos es que se cancela alrededor de 4 mil o 5 mil bolivianos por tienda y que se ha dejado garantía de mil dólares a la señora Carvajal, que desconocemos del paradero de esos recursos económicos. Estos negocios que además se han visto perjudicados por los últimos enfrentamientos. Nosotros estamos aquí en medio de los dos, en medio de los dos bandos. No podemos, digamos, abrir la tienda bien. Ha habido, digamos, una venta, digamos, muy baja para nosotros, ¿no? Más del 50%, más. Entonces, exacto, para nosotros, ¿no? El alquiler no es nada barato, ¿no? Acá, 6 de agosto, una avenida muy transitada, entonces... Aunque en el último mes ya no se les cobró el alquiler, ya que pasaría a administración de la gestión de Salazar. Por el momento, nosotros no estamos cobrando ningún alquiler. Con la documentación legal, se pedirá la rendición pública de cuentas, que haciendo un ejercicio rápido, si cada tienda cobra 5 mil bolivianos de alquiler, en ambas, significa 10 mil bolivianos cada mes que ingresaron a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos durante los últimos años, en los que Amparo Carvajal administró esta infraestructura. La señora Carvajal jamás ha rendido cuentas, desde el 2016 hasta la fecha del manejo de los recursos económicos. No existen ni siquiera las auditorías correspondientes en los archivos de la institución. Saque sus cuentas de cuánto aproximadamente significa durante los últimos 6 a 7 años. Desde ahora no voy a retirar mi trenza ni nada, si voy a entrar por la escalera. Porque esta casa es privada. Es privada. Es privada. Y al margen de los perjuicios que ha provocado la conducta de esta activista.